Y bueno, en esta ocasión nos encontramos en el interior de la parroquia de la Sagrada Familia, aquí en Tepatitlán de Morelos. Y bueno, como pueden ver aquí a mis espaldas, a un costado, se tiene una serie de milagros del Niñito de la Salud, pero bueno, vamos a conocer más acerca de él. Y bueno, ya aquí nos encontramos en el área en donde se exhiben todos los milagros que ha hecho esta bendita imagen que ya tiene muchos años aquí en la Sagrada Familia. Aquí como pueden ver, muchas personas, muchas familias vienen a brindar su testimonio. Hay algunas fotografías, hay algunas ofrendas, hay algunos juguetes de igual manera. Y cada una tiene una historia acerca de este milagro que ha hecho esta bendita imagen del Niño de la Salud. De igual manera también se tienen algunos milagritos, se tienen una infinidad de prendas también. Así que es importante para todas las personas que quieran venir a este lugar, que se acerquen y que conozcan más sobre el Niñito de la Salud, el cual se venera en la Sagrada Familia. Y bueno, finalmente ya nos encontramos aquí en donde se tiene la imagen del Niñito de la Salud. Como pueden ver, muchas personas pueden venir aquí, pueden pedirle, pueden aprovechar la oportunidad. Hay algunos oratorios para pedirle, agradecerle, para visitarlo simplemente, ya que es una imagen que es muy venerada aquí en Tepatitlán de Morelos. Muchas personas aún no lo conocen, tienen una historia muy bonita. Así que si tienen la oportunidad y están de visita aquí en Tepatitlán y quieren venir a conocer esta bendita imagen, recordar que está aquí a un costado de la Parroquia de la Sagrada Familia aquí en Tepatitlán de Morelos. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.